Están todos vivos en esta cuarentena y tiene soldados y fans y todo eso, así que la tiene así su plata. Estamos hablando de Camilo Nicolás que está del otro lado conectado desde su casa, debe estar con paz con su bebé recién nacida. Exacto, así es, hola Marianita, hola Flor. Yo sé que no puedo parar de decirte Marianita, como lo tengo en la agenda, como Marianita va a ser, digo, ya fuiste mamá. Digo, ¿por qué le sigo diciendo Marianita que me estuviese 15 años? Nosotros le decimos de la misma manera igual. ¿Cómo andas Camilo? ¿Todo bien? ¿Preparándote para el sábado? Bien, todo bien, con muchas ganas, con muchas expectativas para el sábado que es mi segundo show de streaming. Por suerte en el primero me fui bastante bien, así que es todo un desafío seguir manteniendo la vara alta. Fueron más de 1300 entradas vendidas y bueno, tengo muchas ganas de que sea así, si no, bueno, los acreedores se van a encargar de cobrar las cosas que debo, ¿no? Che, pero no te pasó como Valeria Lynch, ¿no? No tuviste ninguno de esos problemas. A vos te salió todo perfecto. Gracias a Dios y de Virgen Santa, con la gente de Enzoi Live, digamos que se preocupan, honestamente, son muy profesionales. Tienen un servidor, yo igualmente me preocupé mucho de que no pase, digamos. Tienen un servidor, digamos, bastante acorde. El oficial Gorizo que también cortó un montón de entradas, no tuvo ningún problema. Sí, por ahí, ¿qué sabe pasar? Honestamente, al ser una plataforma nueva, por ahí la gente no sabe por la idea que tiene que hacer, que le esté esperando que le aparezca, ¿me entiendes? Yo voy así de nada. Por ahí son errores de... Imagínate, vos sabés que tengo una anécdota. Bueno, con todo este lío, ¿viste? No en este lío, con todas las cosas que hacen los vivos, los sale Vivaldi. Y por ahí, no sé, estaban, por ejemplo, los soldados de Vegetti, los soldados de Bruno Lavaque, y le regalaban entrada, digamos, a sus soldados, ¿no? Y imagínate, Bruno Lavaque le hizo un print de pantalla al mail y se lo mandó por mensaje. ¿Viste cuando decís, Bruno, cómo te piensas que va a entrar la gente si le manda una foto? Es justamente porque te llega un mail, vos haces, haga clic acá para ver. En el link, claro. Claro, y la gente entra, pero imagínate, imagínate cómo viene el tema para poder aprender a usarlo, ¿no? Es una huevada, vos acá le entraste, un cartel verde enorme, hace clic aquí para ver, digamos. Salvo que te falten los lentes, no es tan difícil. Bueno, la cuarentena te la pasaste haciendo vivo, el sale Vivaldi fue como, es un furor, porque tal cual tenés soldado de todos los que van cayendo al vivo y se formó como un equipo. Sí, son la selección de los vivos, te juro que hasta el Instagram del 12 no llega el mensaje de los soldados de Bruno, tuyo, de todos. Vos sabés que creo que, bueno, fue la verdad que tuvo su momento de gloria fuerte. Hoy por noche somos 1.000, 1.500 conectados, que también es un numerazo, pero llegamos a hacer 13.000 conectados por noche, que es una barbaridad de gente, porque también teníamos una cosa que estaba muy buena, que hacíamos terrorismo plena, se llamaba. Por ejemplo, en el caso de Cande Tinelli, Cande Tinelli estaba conectado, haciendo vivo con su gente, charlando lo que esa quería, y caíamos 5.000, 6.000 de nosotros, unió a su cuenta, escribirle, llama a Camilo, llama a Camilo, súper denso e invasivo, ¿no? Bueno, y ahí terminábamos charlas, bueno, así hablamos con Lisandro Aristimuño, Facundo Arana, Miguel Granado, Gregor Ross, con un montón de gente, bueno, y siempre nos divertimos, creo que éramos un montón de gente al pedo, de acuerdo con, muy de acuerdo en divertirnos un rato, digamos. ¿Vos sabés qué era? ¿Cómo? No, te iba a preguntar, ¿cuál es el formato mejor para ver tu espectáculo? Porque por ahí, vos decís, lo ves a través del celular, lo podés ver en la tablet, ¿cuál es, obviamente, se puede ver a través del tele también, obviamente, un desmarco? Exacto. Vos sabés que yo me preocupé mucho, digamos, ¿por qué? Así me preocupé mucho en que la experiencia vía streaming no sea igual a la del teatro. Digamos, que tenga una diferencia, si por ahí el streaming mío, digamos, el show del sábado, va a tener un ritmo un poquito más televisivo, lo tengo como invitado a la Pepa Brizuela, que compartimos mucho con la Pepa House, digamos, estamos muy emparentados en ese sentido. Y sí, yo creo que lo más lindo es que podés disfrutarlo en tu casa, con una entrada lo disfruta toda la familia, o sea, la entrada tiene un costo de 575 pesos en total, con un servicio incluido. Pero imagínate que una familia de seis, lo pueden ver los seis, lo pasan al tele, y creo que en eso está muy bueno el streaming, digamos, porque creo que en los tiempos que corren por ahí el tema de la plata es importante. Con una entrada relativamente barata de 575, lo pueden ver. Incluye hamburguesa y una coca, ¿no? Vos sabés que dormí, lo iba a hacer para esta función, para armar un combito, porque es verdad, lo podés disfrutar viendo un vinito, a vos, si sé que te gustan los vinos, Lalo, lo podés ver cortando las plantas, a Jorge Cuadro, que no está cortando las plantas ahí, de cambio, que no lo consigue. La guardia de huerto. O puede estar con sus cosas que se compra el pedo, porque Jorge Cuadro también... Ah, mirá, el pedazo de tanquea que te pegó. No, sí, no, tenemos una relación. No, Camilo, te quería preguntar. Pero vos sabés que... Sí. No, decime, decime. No, no, que yo te sigo, vos no me seguís. Te quería hacer esta pregunta. Cuando vos dijiste 1.300 entradas para tu primer streaming, a mí me resultó una cifra alta, hay que vender, si fuera en un teatro, 1.300 entradas para un teatro. No, está confundido, está confundido. Si está la gente de las firmiendo, no, son... La mayoría fueron regalas. Fue más para inflarlo, no fue nada para decirlo. No, fue... Mi mamá se pone re contenta. Te iba a preguntar esto. Se viene, si alguna vez terminamos, porque da la sensación que la cuarentena no termina nunca, que no va a terminar más, pero si alguna vez terminamos, ¿no están generando ya una cosa que llegó para quedarse? Porque, a ver, por ahí es mucho más fácil y mejor y más cómodo y llega más gente que andar moviéndose haciendo gira de un lado para el otro. Yo creo que ninguna excluye a la otra. Yo creo que el streaming vino para quedarse. La gran mayoría de los artistas que hemos experimentado estas funciones vía streaming, creo que lo estamos disfrutando mucho. A nivel dinero, digamos, te digo que la verdad, va a ser muy difícil no cobrar una entrada cara. Digamos, che, imagínate que hoy tenés que salir la nafta, tu equipo de producción, pagar el teatro, pagar la publicidad. Las entradas no pueden bajar de 900 pesos mínimo, digamos, como para poder hacer frente a una gira, digamos, ¿no? Y creo que el streaming lo que permite es llegar a un montón de... A ver, se acabó el speech de poquitas entradas, las últimas entradas. Mentira, las puede comprar, puede comprar las que quieran. Y terminan. Claro. Claro. O sea, puede tener una sala de teatro de 10.000, 20.000, 100.000 personas siempre y cuando el servidor se lo aguante. Eso, la verdad que para nosotros es muy loco, che. No hace falta que te vayas en avión a tal lado. La gente de Uruguay te puede ver igual que la gente de Córdoba. Bueno, de hecho, a mí me pasó el show pasado que compraron varias estadas de Brasil, de Estados Unidos. Obviamente que no son brasileros ni dan, que es argentinos que están ahí, ¿no? Pero la verdad que en ese sentido es una bomba. Sí, es interesante. Bueno, Camilo, que nos tenemos que ir. Pero en este solemne acto, Instagram. Camilo, Nicolás, ok, seguir. Claro. Listo. Así no se quejan. Qué placer. Chau, Camilo. Un abrazo y mucha suerte. Un beso.